Música Se suman 44 viviendas más de Valles de Andorra, Oriente, a las 74 llaves ya entregadas el pasado 10 de julio. Música Con una emotiva ceremonia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Valparaíso entregaron 44 viviendas a las familias del Comité Oriente del Proyecto Valles de Andorra. La entrega realizada en la misma población de San Roque permitió que los beneficiados de los pasajes 19 y 20 del conjunto pudieran comenzar a habitar sus hogares con las obras terminadas y los servicios básicos instalados. Ahora, de las 150 viviendas que tiene el Comité Oriente, solo quedan las últimas 32 por entregar, correspondiente a los pasajes 21, 22, 23 y 24. La directora regional de Lucerio María Francisca Cruz destacó lo siguiente. Estamos tremendamente orgullosos de estar hoy día entregando ya con estas casas 416 casas de las 448 el total del conjunto. Cuando recibimos este conjunto estaba absolutamente desfinanciado, estaba paralizada absolutamente la obra, no se había entregado ninguna casa y nos pusimos como meta, sacarlo adelante, entregarle las viviendas a estas familias que habían esperado por tantos años. Esa decisión que tomamos hoy día estamos viendo los frutos. Hoy día estamos entregando 44 casas para que estas familias vivan dignamente en Andorra, que era el sueño de estas familias y también de esta directora. De su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, expresó. Estoy contento. Estuvimos... Ustedes saben que Andorra ha sido una situación que ha comprometido a una cantidad importante de familias de la ciudad de Valparaíso. Y hoy día estamos junto al Servio, junto a los distintos servicios que aquí han trabajado y se han esmerado conjuntamente con la empresa constructora para poder llegar a este día. Lo decíamos cuando avanzamos en Oriente con las 74 casas que entregábamos en esa oportunidad. Ahora estamos con estas 44. Nos quedan todavía un par de pasajes más. Estamos comprometidos para hacerlo durante el mes de agosto. Y desde luego lo que queda hoy día es agradecer a todos y a aquellos que le han puesto el mejor empeño para que esto pueda ser posible. Desde el Ministerio, con las asignaciones, hasta el Servio, con su trabajo en terreno para que estas familias que ya llevan años esperando puedan hoy día tener acceso y tener su casa propia aquí en Andorra Oriente. Así es que es un feliz día para Valparaíso por cuanto son una cantidad importante de familias que llegan a constituir ya un barrio, un barrio que tiene todas las características para seguir trabajando y avanzando en él y tener acá niños que crezcan para el futuro de Valparaíso. Cabe recordar que el pasado 10 de julio Servio y la Municipalidad de Valparaíso entregaron las primeras 34 vivientes del Comité Oriente, quedando ahora solo por entregar las últimas 32 de las 150 que tenía en total en el sector del conjunto. En cuanto al proyecto completo, Norte, Sur y Oriente, con las de hoy ya se han entregado 416 de las 448 hogares de población. El proyecto contó con una inversión de más de 1.809 millones de pesos y sus obras quedaron a cargo de la empresa Cinep Vivienda y Urbanismo. Las viviendas son casa de dos pisos de albañilería, montada en el primer piso, tabiquería metálica revestida con volcanita en su parte interior y acero galvanizado en su parte exterior. Cuentan con dos dormitorios, living, comedor, cocina y una ampliación construida. La superficie de la mayoría de estas viviendas es de 55,20 metros cuadrados. Las únicas que superan estas son cuatro casas acondicionadas, especialmente para personas con alguna discapacidad, con una superficie de 62,26 metros cuadrados, las que ya fueron entregadas en la primera etapa de este último comité. Dentro de los primeros días de agosto comenzarán las obras de pavimentación de la alternativa vial de la conectividad entre el conjunto y el camino antiguo a Santiago. Este proyecto, cuya inversión alcanza los 95 millones, implica extender la vía O'Higgins por el sector sur en doble calzada, conectar esta calle con el sector La Isla, el cuello de pavimento existente, instalar tres burladeros en esta misma avenida y otros tres en el pasaje 8, recarpetar la calzada para dar un espesor de calle al pavimento asfáltico y ejecutar un fondo de saco al final de la vía de servicio 2, con el objetivo de permitir el retorno de los vehículos del transporte público, servicios y emergencias.